Ya que está aquí el doctor Domínguez, tú has tenido mucha relación, tú le conociste a Conchita desde Garabandano, ¿es cierto? Sí. ¿Qué año sería ese? Yo creo que era el año 1972, cuando la conocí, o sea, después, ya años después. Y después vino aquí, creo, a trabajar contigo en la oficina tuya, ¿no? Estuvo trabajando conmigo allá en mi oficina por tres años, estuvo viviendo aquí en nuestra casa también, por tres años también, hasta que se casó. Y luego tuve la dicha de entregarla el día de la boda. Ahora, lo que te haría falta es, para completar todo, como tú estás corriendo para ser alcalde de Nueva York, que también le pongas a ella de, ¿de qué? De secretaria, que le pongas algo. Imagínate lo que sería eso, que Conchita, secretaria del alcalde de Nueva York, doctor Domínguez, y después tendría más facilidades para comunicación y todo eso. ¿Qué te parece? Bueno, esto para correr de alcalde de Nueva York es solo por una razón, porque el partido que está tratando de abolir el aborto me eligió para correr, y yo con mucho gusto creo que es una oportunidad de hacer algo positivo en contra del aborto. Y por cierto que Conchita me está ayudando a su manera, me está ayudando, animando y ayudando en todo lo que puede, y ha cogido unos cuantos cartelones ahí contra el aborto y los está repartiendo en su casa. Me ha dado algunas ideas también para poder trabajar en contra del aborto, ideas positivas que las vamos a usar, si Dios quiere, en esta campaña. Bueno, así que está metida como el pez en el agua en el asunto de defender los principios de los niños, y ahí están precisamente los derechos que todo hombre tiene y que ningún hombre le puede quitar. Yo estoy seguro que todos en estos rezos vamos a hacer lo posible y en esta propaganda para que tengas todos los votos necesarios para poder salir alcalde de Nueva York, lo cual no te deseo demasiado, porque ser alcalde de Nueva York supone un tremendo rompecabezas. Conchita, tú estuviste en Garabandal varias veces, y a lo mejor sería que, claro, Conchita, no sé si te quisieras hacer alguna pregunta, pero ¿cómo lo ves tú ese asunto de Garabandal? ¿Cómo ves tú? Yo cuando estuve en Garabandal, la primera vez que estuve, no estaba allí Conchita, y entonces me dediqué a preguntar a las personas del pueblo qué pensaban ellos acerca de lo que habían visto ellos con sus ojos, de las apariciones, qué pensaban ellos, y cada uno me daba su opinión. Por ejemplo, una señora, me recuerdo que me dijo, yo veía a las cuatro niñas que iban pasando a través de un río, y en ese río había solo una madera donde solo podía pasar una persona, y una persona, una de las niñas iba sobre la madera y las otras dos iban en el aire. Entonces que venga alguien y me explique a mí esto. Otra señora, recuerdo que me dijo que yo le di a una de las niñas un anillo, había un montón, como 40 o 50 anillos, y entonces Conchita, sin verme, por detrás, cogió el anillo, se llegó a mí, que estaba al final de un grupo de personas, y me lo puso ahí en el dedo. Así es que que venga alguien y me explique esto. Entonces, en ese sentido, yo preguntaba así a la gente. ¿Tú cómo...? Después de haber conocido a las niñas, de haber estado con Conchita, de haber tratado con ella, ver que es una persona normal, sencilla, muy religiosa, pero muy alegre, da gusto tratar con ella como una persona normal. Y toda mi impresión que me da a mí es que todo esto de Garabandal es real, es verdad. Y, por cierto, yo no puedo decir nada, yo me someto a lo que diga la Iglesia. Y la Iglesia, por cierto, me imagino que nunca dirá nada hasta que no llegue el día concreto del milagro, donde hay cosas tan concretas que decir. Pero toda mi impresión personal, mía, es que todos estos acontecimientos de Garabandal, después de haber conocido a Conchita, a Jacinta, a Mariloli, y haber hablado con la gente, es que todo esto es verdad. Y yo estoy esperando el día del milagro. Como profesional, como médico, tú tienes que ver los asuntos con otra visión. Tú ves, bajo tu visión profesional de médico, algo que entre en el asunto de Garabandal, el mensaje de Garabandal, ¿hay algo médico, algo profesional, los milagros que ha habido, etcétera, por las cuales tú, como médico, no como hombre, cualquier hombre cristiano, sino como médico, puedas dar un poco de luz? De luz. Yo diría en dos sentidos. Lo primero de lo que hablaba antes, como médico, psicólogo, como quiera, del trato con las niñas, psicológicamente se ve que son personas normales, que son personas alegres, que no tienen ninguna aspiración terrena, y que son humildes y muy alegres. Es decir, desde el punto de vista psicológico o médico, se ven personas normales y que no tienen ninguna aspiración del otro mundo. O sea que desde el punto de vista médico, examinándolas a ellas, me da la impresión de que es verdad. Por cierto, el segundo punto, que a mí es el que más me llama la atención, será el día del milagro. El día que venga el gran milagro, que la Virgen dijo que los que están allí presentes y que se curarán, ¿cómo lo dijo Conchita? Que los que estén allí se curarán, los enfermos sanarán y los pecadores se convertirán. Son las palabras de la Virgen. Pues a mí eso es lo que más me impresiona. Yo recuerdo que cuando lo leí, me dije, yo soy médico y quiero ser testigo, si esto ocurre en mi vida. Ir allí y ver, qué sé yo, que un paralítico, por ejemplo, uno que sea paralítico se sanará también. No hizo ninguna cosa de decir estos no o estos sí, ¿no? No, dijo los enfermos. Los enfermos. Los enfermos sanarán y los pecadores se convertirán. O sea que no hizo ninguna exclusión. Uno que esté enfermo, que tenga el paralítico del brazo, que no tenga un brazo, no hizo una excepción tampoco, ¿no? A ti, Conchita, ¿te llama tanto la atención el hecho del milagro o en todo eso te basas en alguna otra cosa que no es milagro? En la actitud tuya, al respeto de todo el mensaje de Garabandal, ¿tú te fijas en lo del milagro, como acaba de decirnos el doctor, o tú tienes para tu vida algo que está sobre el milagro? Para tu fe, personalmente. Personalmente. Personalmente la fe en las apariciones. Sí, tú te basas en las apariciones en que va a haber milagro o antes del milagro ya no tienes ninguna duda. Yo siento que, yo creo, que si el milagro no viene, nada fue verdad. Porque lo que la Virgen ha dicho, todo ha salido. Hasta ahora todo se ha realizado. Entonces yo espero del milagro, no para saber si es verdad o verdad, sino para ver una cosa. Así que tu fe está basada no tanto en el milagro, sino tú tienes absoluta confianza en que la Virgen te comunicó y la Virgen no se puede errar ni confundir a nadie, por lo tanto, tu fe no está basada en el milagro, sino más bien en lo que la Virgen dijo. Yo personalmente, a mí los milagros no me dicen nada, absolutamente. Personalmente. Yo creo que es un don de Dios sin duda alguna, pero yo creo más a lo que dice la Sagrada Escritura, una manifestación de este calibre de gravandad, donde se ha probado ya que no es natural, que es sobrenatural. Yo confío ya solamente en ese hecho de que el doctor Domínguez estaba mencionando varios casos de que las niñas estaban allá y que no ha habido fraude, por lo tanto ha habido auténtica manifestación de la Virgen. Yo creo más en eso, en la manifestación de la Virgen, que no en el milagro. Milagros hemos visto muchos. Personalmente todos hemos visto algunos milagros o realizado milagros. ¿Quién no ha hecho algún milagro grande o pequeño? Y sin embargo, ¿cuántos se han convertido? El milagro no convierte a nadie. Así que por la influencia que tiene en mí personalmente, es más la fe en lo que la Virgen ha hecho. Creo que Gladys también está aquí, Gladys está aquí. Y Gladys es la enamorada de todos los sacerdotes, en buen sentido. Ella trabaja para que todos los sacerdotes tengan una madrina, lo cual está de acuerdo con la línea de Garabandal, ya que la Virgen Santísima demostró tener tanto cariño, demostró tener tanto amor a los sacerdotes. Gladys, quisiera usted decirnos algo sobre... Bueno, sí, del tema que es lo más o menos como diría yo, es lo único que yo sé hablar de la Virgen y de esto de la sociedad para los sacerdotes. Como yo lo dije anteriormente, esto se vino a mí la idea, porque Conchita siempre me hablaba de la preocupación de la Santísima Virgen, que en las dos mil veces que ella vio a la Santísima Virgen, no hubo una sola vez que no le dijera que rezara mucho por los sacerdotes. Y el buen mensaje de que muchos obispos cardenales y saldelotes irían por camino a la perdición y con ellos llevarían muchas almas, pues ahí estaba la preocupación de la Santísima Virgen. Entonces, para poner un poquito de arena, empezamos a hacer esto para los sacerdotes y estamos muy contentos, porque ya tenemos más de seis mil sacerdotes y cuando hago viajes a España o a Inglaterra, voy a los conventos de clausura y de no clausura también a buscar madrinas y hemos tenido bastantes. Ahora, los sacerdotes, hay unos sacerdotes en España, Carmelitos, del Santo Desierto, unos sacerdotes muy buenos y ellos me recomiendan monjas de clausura y les escriben a las monjitas y me mandan los nombres. Y también tengo el padre Adiela Calzada, en Salamanca, Capuchino, que él ha hecho una circular a todos los conventos de las Madres Concepcionistas y todas ya me van escribiendo y voy recibiendo cartas de ellas con toda la lista de las monjas de cada convento. Pues eso es una cosa, como dice la Santísima Virgen, uno hacía algo y ella hace lo demás. Digamos yo, ¿cómo se ha crecido esto en seis mil? Yo pensé que íbamos a tener como unos cincuenta sacerdotes que íbamos a rezar por ellos y ya más de seis mil que sí, que yo no he hecho nada, la Santísima Virgen la que hace todo. ¿Está entre estos seis mil está el Papa? Oh sí, el Santo Padre. El Santo Padre, Pablo VI, y este otro Santo Padre también. Juan Pablo II. Sí, Juan II, y también el primero le mandamos el certificado, el primero, ¿ves? No sé si lo habrá recibido o qué. Tengo entendido que la madre de Conchita fue la madrina de Pablo VI. Bueno, señor obispo, esto es un secreto, ¿verdad? Porque como usted sabe... Y ya no a veces hay muchos secretos, porque ya lo he dicho. Lamento. Cuando los sacerdotes me escriben, ahora me escribió el sacerdote, el, ¿cómo se llama? El África, ¿cómo se llama? ¿Recuerda la carta que le enseñé a usted? Que es el nuncio apostólico del África. Ajá. Dándome las gracias por la madrina y me manda la fotografía para su madrina, que es una madrina, una monjita de España. Y todo vez que le escriba, pero, digamos, el reglamento es que nunca se sepa quién es. Así que ya en adelante va a ser un secreto a voces. No, no. Que la madre de Conchita es la madrina del sumo sacerdote. Señor obispo, pero la madre de Conchita, ella lo único que sabía es que era la madrina de un sacerdote que se llamaba... Pablo. Pablo. Y ya está. Pero nada más, no sabía que era el Papa, nada más estaba rezando por un sacerdote que se llamaba Pablo. Así que yo he tenido aquí la metedura, ¿no? No, no, no. Y después le dijimos, reza por un padre que se llamaba... Ella sospecharía porque ella murió, reza por un padre que se llamaba Juan Pablo I. Eh, no, Juan Pablo. Y después reza por otro que se llama Juan Pablo, ¿eh? pero así hemos tratado porque eso es completamente espiritual. La madrina no está supuesta a saber quién es el padrino ni el padrino o la madrina, solo espiritual. Y así lleva muchos frutos porque las mujitas y las superiores del convento les gusta así, que no haya cartas ni correspondencia ni la otra. ¿Qué es lo característico de esta organización que está aprobada por los obispos de aquí en Estados Unidos y por el Santo Padre? ¿Cuál es la característica de los que, de nuestros socios, digamos así, que tiene una madrina, esa agrupación de carmelitas penitentes por sacerdotes? ¿Cuál es la característica? ¿Qué es lo que les caracteriza a esta asociación? Bueno, primero que todo que tienen que ser esclavos de María. Digamos, ninguno, ninguno, ya sea seglar o religioso que no haga la consagración a la Antísima Virgen María puede estar descartado de la sociedad. Y si nosotros no lo quitamos, la Antísima Virgen lo quita. Dice que todo sacerdote que tiene su madrina le mandamos una patente y le mandamos una consagración para que la firme, para que quede hecho esclavo de la Virgen. Tanto es así que en más de mis sacerdotes he tenido dos que me han devuelto y que me han devuelto la cartulina diciendo que ellos no pueden tener madrina si hacen la consagración porque ellos no quieren consagrarse a la Virgen, ¿ve? Eso es mucha pena. Especialmente el que no quiere ser esclavo de la Virgen. Usted sabe que Salud de Morfor es el patrono de nosotros el que ha inspirado todo eso junto con la Antísima Virgen. Así que los seglares tienen que instruirse por más o menos 21 días con unos ejercicios y hacer la consagración. Es un día especial de la Virgen que la hacemos con su reverencia. Usted es el que hace las consagraciones y si son religiosas monjitas también le damos casi todas ellas ya se han costado a la Virgen pero si no le damos su papel para que ellos hagan la consagración a ser santísimo y lo firmen para que queden como esclavas de la Virgen. El Padre Asensio que sin duda va a ser uno de los que va a leer en primer lugar esta cinta creo que le mandó algunos candidatos lo cual quiere decir que esta cinta va a ser portavoz como propaganda para que más sacerdotes se unan a esta asociación de penitentes sacerdotes penitentes. Creo que no es un secreto que se puede decir que Conchita fue la primera madrina de esta cosa de sacerdotes y no sé si será un secreto decir que el señor obispo cuando entonces era sacerdote fue el primero o de los primeros o el primer sacerdote que tuvo madrina también. Aquí dice que le da mucho rompecabezas. Pero como yo digo una cosa pero en ese tiempo el señor obispo no era obispo todavía nada más sacerdote quiere decir que la bendición de la Virgen y los rezos de Conchita pues lo hicieron obispo sí. Pero entonces tenemos muchos muchos sacerdotes que han regresado otra vez que es lo principal. Muchos sacerdotes que han sufrido y que han regresado otra vez al sacerdote. Muy bien pero yo creo que todos han sabido se han enterado un poquito más sobre esta asociación y para dar término Conchita tú quisieras agregar algo sobre la devoción de la Virgen sobre el Santo Rosario o quisieras agregar algo Bueno lo único que yo puedo agregar son las mismas palabras de la Virgen que es decir el Rosario y su mensaje Ya así que yo quisiera que todos los que oyen este tape quisiera decirles otra vez aunque quizás ellos lo saben ya que lo más importante de todo es lo que más le agrada a la Virgen es que vayan a misa todos los días y reciban a Jesús todos los días ahí está ahí está el mensaje claro tú has saludado así globalmente a todos pero yo sé cuando yo estaba en Santander había varias personas que te querían todos te quieren mucho a ti pero había varias que te quieren con mucho cariño Marichu uno de Marichu que vino allí a visitarnos con mucha atención y Cándido y Lucy Plácido Plácido mejor dicho así que Plácido y Lucila así que me imagino que tú recuerdas tienes grandes memorias de al menos de tres personas sí, seguro me gustaría volver a verlos otra vez y rezo por ustedes de vez en cuando y espero que ustedes recen por mí también y hay otros sacerdotes que te quieren mucho el sacerdote Don Juan que es el párroco arcipreste o no sé de toda esa zona Padre Juan así que te da muchos saludos no, a mí me dio muchos saludos para ti así que yo creo que tú le devuelvo con mucho cariño sí, seguro yo siempre me acuerdo con mucho cariño de Don Juan le estoy muy agradecida porque él ayudó mucho a mi madre en el tiempo que yo me iba a casar yo sé que él estaba ayudando a mi madre aunque yo creo que los dos estaban equivocados pero tenía buena intención pero a Don Juan yo le recuerdo con mucho cariño siempre le sentí mucho cariño por él ah pues él te lo va a agradecer para decirte la verdad no le va a gustar que yo diga esto pero una de las misas más devotas que yo he escuchado en mi vida ha sido la misa que celebró él en Garabandá mi madre siempre lo dice también lo hace con una devoción con una unción yo no sé si tiene alguna madrina que reza mucho por él pero de esa en fin realmente llama la atención de la manera como el oficio de la Santa Misa como ha celebrado la Santa Misa y yo creo que pues todo es Garabandá la mamá estará allá tu mamá cuando yo fui este año en mayo no en julio estaba enferma estaba con un catarro fuerte pero a pesar de todo vino para la para ver una película de Santa Teresa de yo digo Santa Teresa de María Madre Teresa de Calcuta y vinieron allí varios más así que todo el mundo te recuerda con cariño así que me imagino que tu mente está yendo ahora a Garabandá y nos tocó un día estupendo porque algunas veces que yo he ido a Garabandá me ha tocado con aquella neblina tristón yo no sé cómo podría haber vivido nosotros contentos en Garabandá con aquel clima tan tan y este año sin embargo nos hizo un estupendo estaba claro clarito estaba lindo estaba hermoso así que tú les darás un gran abrazo a todos a todas esas especialmente a mi madre a mis hermanos pero a todos los del pueblo los quiero mucho tú les tienes que ver a tus sobrinas los hijos de Serafín y Paquita las hijas preciosas una de ellas parece pintadita igualita igualita con chicas igualita igualita son rubitas bien simpáticas bien elegantes y Serafín pues venía del monte trabaja mucho y no digo nada Paquita Paquita trabaja en el monte y trabaja en la casa nos prepara la comida siempre en abundancia siempre con generosidad y siempre dispuestas y bueno de buen humor así que ahí nos juntamos el abad del valle de los caídos que había ido a una visita a Galabandal y estaba el padre Juan con quien don Juan que aunque desayunamos en la casa de tu hermano y mucha gente que extranjera y le di una bendición especial al esposo de caramba yo tengo una mala memoria estaba allí en la casa muy cercana a la huesta vive una una persona que es el que hizo de intermediario entre BBC de Londres para la grabación de la para la filmación de la película no sé cómo se llama ella así que yo le di una bendición especial para que se reconfortara anda con la vista mal de poco así que a todo eso es una gran bendición tú todavía no das bendiciones no bueno doctor Dominguez así que vamos a despedirlo si usted quiere decir no todavía como alcalde de Nueva York pero como candidato alcalde de Nueva York creo que creo que es muy interesante lo que decía acerca de la sagrada comunión de la Eucaristía de que la Virgen quiere que vayamos todos los días a recibir la Eucaristía que vayamos a la iglesia a recibir la Eucaristía y que vayamos a visitar al Santísimo también ella nos decía las dos cosas las dos cosas yo le quiero preguntar acerca de esto una cosita tú particularmente vas a recibir la Eucaristía sí todos los días no voy a decir que todos los días porque algunos días no voy pero trato de ir todos los días todos los días y a visitar todos los días también con mis hijos o sea que vas a recibir la Eucaristía prácticamente a diario sí y vas a visitar al Santísimo a diario aunque nada más que sea un segundo pero voy pero basta y tu esposo Patrick mi esposo nunca jamás ha dejado una misa desde que yo me casé con él antes también pero yo puedo decir desde que me casé con él yo nunca le he visto que falta una misa para él la misa es ante todo ante su trabajo y ante todo entonces tu esposo es más bien un ejemplo para ti sí lo es y usted también yo también no lo digo porque es feste pero es verdad no como alcalde sino como cristiano y tus hijos y mis hijos los llevo a misa de vez en cuando pero trato de no porque hace mucho ruido todavía los domingos vas con ellos a misa domingos ¿Solís ir juntos a misa? yo llevo a los hijos míos mi esposo no él va solo porque a él tampoco le gustan los ruidos de los niños pues muy bien así que doctor no sé si claro todavía usted alcalde no es pero pronto tendremos que el honorable ¿cuál es el título que te dieron los dos? no sé todavía no lo he aprendido todavía no apenas su honor su honor su honor su honor es el título le esperamos pues al doctor dominguez que tenga mucho éxito ya que está tratando de llevar a cabo lo que la iglesia nos enseña la ley natural nos enseña de salvar la vida de los niños y lo que la madre Teresa tanto ha recalcado que salvando esos niños nos da amor y dando amor eso es lo que necesitamos dar amor así que nos despedimos o no nos despedimos lo que teníamos que hacer era decir el acto de constricción el señor mío Jesucristo entonces después me decía piensa en quien vas a recibir después nos daba la comunión y nos dijo que dijéramos el alma de Cristo después de la comunión después de la comunión que dijéramos el alma de Cristo y al principio la oración del alma de Cristo cuerpo de Cristo santifica sangre de Cristo hombre y los la enseñó el ángel esa oración él lo decía delante nosotros le seguíamos pero lo que yo te pregunto esa oración tú la sabías antes o fue el ángel que te la enseñó no él me la enseñó nunca la habías oído del sacerdote o de tu madre yo no sé si lo había oído yo sé que él me la enseñó pero no me acuerdo si lo había oído antes tenéis buena memoria para recordar él me lo decía delante se decía alma de Cristo y alma de Cristo santifícame cuerpo de Cristo cuerpo de Cristo salve pero afuera de todo además de todo tienes una memoria fenomenal sabe que cuando yo leí lo de las apariciones esto se me puso en la cabeza y yo ¿cómo yo pude recordar el mensaje? porque el ángel me dijo el mensaje una vez entonces cuando yo fui a escribir el mensaje estaba en mi cabeza yo no lo estaba pensando ni nada me puse a escribir el mensaje y salió todo así entonces cuando en las negaciones yo pensé en eso entonces yo me acuerdo que le dije al obispo de santo en medio y yo no puedo explicarlo del mensaje no sé cómo fue fue tan raro ese momento y sentí algo raro no lo no lo puedo explicar claro es decir que la facultad es aún la facultad de la memoria pues parecía que fallara y todo ello contribuyó a que el dolor de la negación todavía fuera mucho más grande pero al mismo tiempo contribuyó a que la gloria del mensaje de Fátima sea más grande porque has conseguido el que es a través de lo largo y encho de todo el mundo se sepa el mensaje y yo creo que eso es debido la Virgen tiene maneras y modos de hacer llegar las cosas y las dudas y las afirmaciones y todo ello van como los colores que van animando el pincel que va pintando y animando un cuadro así que Conchita entonces en esto de la Eucaristía que estábamos hablando después para dar gracias os enseñaba la oración del alma de Cristo y alguna cosa más o no no nos dijo que habláramos nosotros que digamos gracias personalmente de que Jesús hubiera venido ese día a nosotros y que le pidiéramos y entonces tú ahora cuando vas a recibir la Eucaristía ¿cómo haces? cuando voy a recibir la Eucaristía ahora trato de hacer exactamente igual rezo Señor mío a Jesucristo y me preparo unos días mejores que otros y después de recibir a Jesús le digo la madre de Cristo y después le hablo muy bien Conchita y le escucho que creo que es muy importante pero que alguna vez se nos olvida pues yo creo que es importante escuchar porque muchas veces es lo que hacemos hablamos, hablamos y parece que le consideramos a Jesús como si fuera el incógnito y es el principal actor bueno yo soy uno de los hermanos de San Juan de Dios que tuvimos la suerte de presenciar el éxtasis el día 6 de agosto del año 1962 estábamos en Celorio con el fin de las vacaciones 10 días de vacaciones que teníamos y a continuación de las vacaciones pues hacíamos los ejercicios espirituales 8 días eran el año 62 y el día 5 de agosto era domingo y entonces dijeron que habían oído hablar una señora mucho de este pueblo de Garabandal que había unas apariciones de la Virgen y cuando fuimos a cenar por la noche dijeron que pensaban venir el día 6 el lunes que era el último día de las vacaciones aquí al pueblo que aquí se apuntaba y yo me apunté también y nos apuntamos 4 de los 20 y tantos que éramos allá 25, 27 total que llegó por la mañana yo me levanté muy temprano le llamé a uno y dijo que no venía que se había rajado entonces llamé a los otros dos y cogimos y fuimos a Llanes andando cogimos el tren y venimos hasta Pesué en Pesué dijeron que no había combinaciones para venir a este pueblo hasta las 10 o las 12 de la mañana total que ¿qué hacemos aquí? eran las 8 y media de la mañana pues vamos a la carretera a ver si encontramos alguna combinación preguntamos a unos hombres que estaban allá con unas piedras y demás dijeron que por allí no pasaba nadie más que la lechera en todo caso y que y que el coche este, el autocar pues pasaría muy tarde sobre las 12 o así total que fuimos por la carretera andando y apareció un taxis que llevaba un viajero le paramos y le dijimos que se nos podía llevar a este pueblo que no sabíamos ni cómo se llamaba el pueblo donde decían que se aparecía la Virgen que bueno yo les dejo a ustedes un pueblo antes así que subimos los tres al viajero lo dejó en un en el pueblecito donde iba él y el señor este continuó con nosotros hasta el pueblo este próximo agrabandal que se llamaba Cosío que nosotros no sabíamos ni cómo se llamaba el pueblo ni el de la Virgen ni el Cosío ni nada para nosotros era todo nuevo pero yo le decía que venía al lado del chofer que nos tenía que subir al pueblo que cómo se iba a dejar 6 kilómetros sin llevarnos allá y dijo que no que era imposible porque aquella carretera que era muy mala que se le podía romper el paliel que se había roto ya algún coche más total que nos tenía que dejar en Cosío efectivamente llegamos a Cosío y le abonamos el taxis entonces apareció el doctor Puzernáuz de Barcelona que venía del pueblo nos estuvo contando las impresiones suyas como buen psiquiatra nosotros también muy experimentados con la cosa de psiquiatría porque correspondíamos a unos sanatorios psiquiátricos uno de Mondragón yo de Palencia y otro de Valladolid que tal que la impresión que nos dieron que era efectivamente sobrenatural para él que era la segunda vez que venía y que le habían detenido las niñas la había examinado a las niñas muy bien total que dijimos y bueno ¿y cómo subimos? pues mire ahora va a bajar el citelín posiblemente le pueda subir con que bajaba efectivamente con un jiz que tenía le dijimos si nos podía subir y dice sí tengo que subir vacío a buscar unas personas de Córdoba y nos subió y él nos empezó a contar que él había presenciado la forma el día del milagro de la forma visible y él estaba muy intusiasmado y hablaba mucho de una niña de Conchita Conchita total que llegamos aquí al pueblo y a la plácita esa y había una solana una niña que creían que era Maricruz le dijimos que se podía bajar bajó le estuvimos hablando y casi no contestaba entonces vino Jacinta y también poco más o menos y claro preguntamos que ¿cuándo era esto? y que por la tarde a las 7 o así a las 8 a la hora del Rosario y bueno ¿y cómo nos vamos a quedar aquí nosotros? nosotros tenemos que ir a Celorio y a ver qué problema tenemos para llegar allá entonces el fidelinista dice mire pues ustedes se queden aquí que yo aunque sea vengo a las 2 de la mañana con unas linternas y se los recojo a ustedes y les llevo hasta Celorio pero claro nosotros habíamos salido a las 5 de la mañana o a las 6 de casa y llegar a las 4 de la mañana del día siguiente cuando nos parecía un poco así presente que bueno se van a pensar en el superior y demás que donde están nuestros religiosos total que decidimos llamar por teléfono a los jesuitas que viven en frente de nosotros para que comunicaran que si llegábamos a las 3 a las 4 de la mañana que no se preocuparan total que dijimos bueno pues nada así fue el fidelin se marchó y nosotros dijimos bueno y ¿qué hacemos acá? estaba el pueblo lleno de gente de sacerdotes estaba un tal padre retenada estaba otro padre de Asaín estaba el don el párroco don Valentín estaba el de José Marón José María de la Riva había varios sacerdotes y mucha gente y contando sus historias y sus cosas entonces todos los que nosotros dijimos bueno pues como esto es hasta las 7 de la tarde son las 10 de la mañana pues vamos a subir a los pinos subimos a los pinos los 3 y tomamos unos bocadillos que habíamos hecho 4 bocadillos como me iba a venir 4 y nos pusimos ahí a los pinos a tomar los bocadillos y entonces a los 5 o 10 minutos de estar allí sentados tomando los bocadillos apareció una niña con 3 niñitos pequeños y la preguntamos si conocía a Conchita y resultó ser Conchita que ella era ella Conchita hombre pues nada nos han hablado mucho de ti que más el Fidelín que venía con nosotros en el JIT yo como te sobraba un bocadillo digo toma un bocadillo guapa dice no gracias porque tengo que comulgar ¿cómo que tienes que comulgar? dice sí tengo que comulgar aquí que me viene a dar la comunión en el Ángel claro nosotros nos quedamos sorprendidos ¿cómo te va a dar la comunión aquí en el Ángel? a las 10 y media de la mañana que era dice sí, sí viene el Ángel y que Ángel es ese y que pues a Miguel Arcángel madre mía nosotros ya no creíamos ni mucho menos que pudiera venir un Ángel a dar la comunión en un 6 de agosto con un solo espléndido ahí en los pinos y digo ¿cómo haría que iría un Ángel? nosotros nos miramos los tres y efectivamente estuve allí esperando le estuvo haciendo muchas preguntas nos dijo que había muerto un padre jesuita que tenía cartas del padre Pío que que le hablaba a la Virgen y bueno muchísimas cosas y tenemos haciendo fotografías con ellas total que yo ya prácticamente casi no recordaba ni que iba a venir el Ángel ni nada porque estuvimos casi hora y media y entonces claro no pudo tomar el bocadillo porque había un espacio de dos horas para la comunión total que llegó el momento yo la vi que se separaba de nosotros después estará casi dos horas allí con nosotros y yo digo mira la niña ya se va y efectivamente se marchó de con nosotros salió corriendo y cayó de rodillas un golpe que dio en las rodillas muy fuerte yo me puse enfrente de ella el otro a la derecha y el otro a la izquierda observándola ella se signó muy lentamente y después de signar muy lentamente pues se dio tres golpes en el pecho tratando yo pecador pero era muy imperceptible lo que hablaba total que en esta situación yo quedé muy impresionado no sé por qué pero yo creía que no sé que me iba a pasar algo de la impresión porque en la acción decía señor misericordia señor misericordia pero no sé por qué decía yo eso los otros estaban más tranquilos tenía una máquina de fotografía y empezaron a hacer fotografías del otro de pie escuchándola observándola y entonces pues la niña abrió la boca sacó la lengua y nosotros vimos perfectamente de que tragaba algo lo oía uno que estaba de al lado inmediatamente después cogió y y se fue a la derecha a donde estaba un hermano fue hacia él de rodillas y le cogió el escapulario se levantó y lo presentó así como una ofrenda y yo al ver eso me dice pero qué cosa más bonita le está haciendo yo voy a decirle que me lo haga a mí también total que cayó otra vez de rodillas y fue de rodillas de rodillas a buscar al otro hermano que estaba al otro lado y entonces pues le cogió también el escapulario y se levantó y lo puso también como una ofrenda igual que al primero y cayó otra vez de rodillas y entonces vino de rodillas hacia mí pero este segundo cogió su escapulario y el mío y le hizo un nudo cuando llegó la niña hacia mí pues estaba anudado el escapulario del hermano este con el mío y y entonces llegó la niña y se encontró con el nudo quitó el nudo del escapulario y cogió el mío ya y lo levantó también igual que a los otros dos y cayó otra vez de rodillas y entonces se fue al centro se fue al centro y entonces se comenzó a rezar que dicen que era el alma de Cristo después de la comunión y terminó después de unos segundos y ya se levantó del éxtasis salió del éxtasis se sonrió nos empezó a mirar a todo esto claro durante el éxtasis ella había cambiado casi de se había transfigurado tenía una belleza distinta yo no sé la había observado completamente distinta de cuando había estado hablando con nosotros total que cuando ya pues ya se marchaba y y bueno que ya ya comulgaste y dice sí sí ya comulgué bueno y qué te ha dicho el ángel y dice pues ya sabía Alainso que estaban ustedes aquí y por eso me iba a comulgar y bueno y cómo sabía Alainso que estaban aquí y dice pues él me lo ha dicho que sabía que estaban ustedes aquí y y qué más te ha dicho el ángel y dice pues que está muy contento el señor de la Virgen con ustedes bueno nosotros nos haríamos de la sombra esto parece una parte parece esto mentira total que dice bueno y tú le pregunté yo y tú por qué hiciste esto con el escapulario y dice qué es eso del escapulario digo esto lo del hábito que lo levantaste para arriba dice ah dice porque me lo pidió el ángel para besarlo el ángel para besarlo y entonces dije yo y tú subiste a quien hiciste el primero y dice sí y dice padre Luis padre Miguel y padre Juan por el nombre y nos dio el nombre de la misma el mismo orden que había llevado en los escapularios y al decir padre yo le dije no 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 te puede haber dicho padre porque nosotros somos hermanos entonces ella dice ah entonces por eso me dijo a mí el ángel dice los hermanos y yo le dije no no si no son mis hermanos si mis hermanos están en el campo los tres y entonces ya parece que queda claro ella que sonrió y ella claro tenía costumbre cuando venía a todo con un hábito de más les llamaba padres y un mensaje para cada uno bueno pues entonces un mensaje para cada uno pues dígnolo y dice no 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 es que me ha dicho que no puedo destíroso sin pedir permiso a la virgen y yo le digo mira mira guapa digo estos dos que se quedan aquí tú vente allá para allá y tú me dices a mí el mensaje que no que no que no y entonces ella se marchaba le acompañaba oye podemos ir contigo a tu casa y dice a ver esa carta del padre Pío que ha recibido y demás que sí que yo cogí un niño de los pequeños que eran unos dos años por aquellas piedras que había y en el centro de de la montaña esta en el camino cuando bajábamos ya un hermano le preguntó dice oye guapa y de eso del mensaje es grave es grave y ella dice que es eso de grave que si es bueno o malo que no no es bueno pues ya nos tranquilizamos un poco llegamos a su casa y llegamos a su casa y estaba esperándola su madre Aniceta y estaba un poco enfadada porque la estaba esperando para llevar la comida a sus hermanos al campo se puso un pañuelo estaba un burro allá en la puerta y se fue estaban muy entusiasmados y dijimos pues ¿qué hacemos aquí? pues vámonos vámonos y cogimos el dos y salimos ya pues para para Cosío cuando bajábamos por el camino íbamos rezando el rosario nos encontramos con una señora con un burro y demás pero ya se marchan ustedes y dice sí sí ya hemos visto una vez y dice ah hombre eso no eso no es nada tal dice las cosas que se ven en este pueblo pero bueno es que nosotros tenemos que marchar porque tenemos que entrar de ejercicios tal total que yo cuando llegamos a Cosío recuerdo que dice que habíamos quedado con este Fidelín que que iba a ir a por nosotros aunque fuera a las 6 de la mañana que teníamos que localizarle para decir que no fuera entonces efectivamente le dijeron que su madre vivía en Puente Nansa y que él estaba haciendo un servicio de taxis cuando llegamos a Puente Nansa en un autocar paro allá preguntamos donde vivía la madre de este señor este Fidelín y efectivamente estaba enfrente yo me agoté del coche que dice pues mire diga usted a su hijo porque me han dicho que están haciendo un servicio de taxis que no suba esta noche a por nosotros porque nosotros ya nos hemos vuelto para casa tal llegamos a casa todos entusiasmados sacaron las fotografías en Llanes al día siguiente entramos en ejercicios aquella noche a las 9 de la noche y luego pues los ejercicios y tal y esperando el mensaje todos los días a ver si venía el mensaje y tal y cual y el mensaje pues no venía ¿no? y llegamos terminamos los ejercicios y cada uno se marchó a su casa yo me marché a Palencia y los otros a sus respectivas casas y yo esperaba el mensaje y digo bueno si esta chica no tiene la dirección porque nos dijo que no tenía dirección que no necesitaba dirección que quería la dirección a la Virgen pues nosotros para comprobar si efectivamente era cierto pues no le damos la dirección total que estaba ahí en Palencia yo esperando esperando el mensaje y no venía yo miraba todos los días las cartas y no venía ninguna carta total que un buen día a los 40 días a los 40 días de haber sucedido esto que yo prácticamente casi no me acordaba ya de todo esto pues a las 4 de la mañana yo sentí una voz interior en mí que me hablaba la Virgen pero no sabía que era y yo le dije ¿por qué me habla mi la Virgen esto? y inmediatamente lo relacioné que estaba en Garabandal pero sin embargo no sabía por qué y yo me impresionaba y me levanté de la cama y le dije ¿por qué me dice a mí la Virgen esto? ¿y por qué me dice a mí esto la Virgen? total que yo no sabía qué y al día siguiente pues pensando lo que me había dicho la Virgen y al otro día igual y al tercer día estando en oración por la mañana pensé y digo anda pues igual este el mensaje pues puede ser el mensaje que me dijo la chica que tenía un mensaje pues claro pues más mensajes que esto digo yo pues no sé aunque ya me quedé con esto y entonces lo apunté porque se quedó grabado de tal manera que no se me olvidaba ya hoy día hace 20 años que ha sucedido todo esto y no 19 porque fue en el año 62 y efectivamente lo recuerdo perfectamente como si fuera ahora todo ello total que lo apunté y lo conservo apuntado en aquellas fechas lo que yo sentí de la Virgen y entonces yo pues para comprobar todo esto porque decía que quería venir a Garabandal pero dio una orden al señor obispo de que estaban prohibidos los sacerdotes y religiosos de subir al pueblo entonces yo decidí pues no ir y escribí una carta a Conchita sin dirección ninguna no me contestó y a los pocos días ya después el día 28 de octubre del año 62 que era domingo y bueno pues en vista de que no contesta la voy a escribir ya otra carta con la dirección y se la voy a decir que me dé una explicación a ver si qué pasó con esto total que yo le escribo la carta el día 28 por la tarde la hechana correos a las 7 y media de la tarde y él ya me contesta el día 29 de octubre que era lunes me contesta diciendo que ha recibido mi carta y que a las 6 de la mañana la virgen le ha hablado de mí y que le ha preguntado lo mío y que le ha dicho que sí que es cierto que lo que ella se dejó oír adentro era el mismo mensaje que tenía yo que decirle que tenía que decirme la chica total esa carta yo la recibí el día 1 de noviembre el día de todos los santos claro pasaron lo que no me explico yo es cómo pudo llegar a agravandar en tan poco espacio de tiempo porque en realidad el día 29 todavía estaba esa carta en Valencia porque no pasaba el tren hasta las 4 de la mañana de Madrid de Santander el correo y el día 29 dice que a las 6 de la mañana o a las 6 que había visto la virgen y que había dicho lo mío y me escribe el día 29 pues yo no me explico cómo es esto entonces yo consultando estaba ya en Madrid consultando con esto que no tenía explicación ninguna para mí que en tan pocos tiempos estuviera una carta tan rápida en este pueblo un alma víctima sacerdotal muy santa pues se lo conté y dice mire hermano no se preocupe porque mire yo voy a decir a usted una cosa que yo he recibido una carta de un padre misionero que estaba no sé si me dijo la India o la China en una fecha y era porque aquel día tenía que recibir aquella carta como usted comprenderá en una fecha de esas naciones no puede venir en una fecha y es que aquel día la tenía que recibir la carta de misionero y bueno pues entonces pues si tú recibiste eso en una fecha pues yo me quedo ya tranquilo o sea que no sé esto es lo que ha sucedido y esto es lo que nos sucedió a nosotros y demás y bajo esta impresión vivimos y confiamos en que todo esto sea real y nada más que tú hombre mujer y niñón ya sabéis nuestro mensaje la virgen quiere se cumpla para bien de los hogares la virgen quiere se cumpla para bien de los hogares de los hogares se inscribí Gracias.